Estamos en el kilómetro 3 de la avenida Blanco Galindo y estamos mostrándoles la fila de camiones que existe en el surtidor, los álamos, son al menos 30 los vehículos de alto tonelaje. Y es lo que a uno da rabia, ¿no? Hacen las declaraciones diciendo que el combustible está normal, pero es mentira. Ustedes verán en todos los surtidores hay este tipo de fila. Todos los surtidores, de verdad. Es una pena. Para todos es un perificio porque hacer la fila y aparte de esto, mira, después de ir a trabajar, en eso todavía tengo que ir a preocuparme. Claro, estoy de acá, pero igual para nosotros estoy de acá. Para todos, no solo. Sí o sí tenemos que dormir y tenemos que dormir en esa cabina que no tiene ni camarote, nada. Las posibilidades de hacer para dormir hay que hacer de cualquier modo. Y eso quiere, mira, lo que se rompe, para abrir más. Total inseguridad, no hay seguridad acá. En horas de la mañana, la fila en busca de diésel llegaba hasta el puente de la cervecería. En la tarde, este panorama incrementó hasta la avenida Perú. Los transportistas denuncian que lo que tardaban en minutos en cargar, ahora se demoran varias horas. Antes era lo más rápido que se podía cargar. Llegabas, cargabas. Pero ahora, desde que había problemas del combustible... Larga la cola de los vehículos que buscan abastecerse de este combustible, que es el diésel. Esto es, Cabildeo Digital. Bienvenidos a Cabildeo Digital. Las filas por diésel abarcan todo el país. Tenemos el registro de la gran crisis por combustible en ocho departamentos de los nueve. Bolivia está comenzando a entrar en estado de coma. Comenzamos en la capital. Una fila interminable de vehículos se formó este lunes en el surtidor Ocaricuna, uno de los principales en la ciudad de Sucre. Estamos con Abel Reynaga para Correo del Sur. Amigos de Correo del Sur, muy buenos días. Estamos acá en la avenida Juana Sorduy de Padilla, a la altura del surtidor Ocaricuna, para mostrarles un poquito el tema de las filas, o la fila en todo caso, que todavía persisten por el tema de diésel, ¿no? Miren ustedes, como pueden observar en sus pantallas, hay una cola de vehículos, sobre todo de transporte pesado, que está llegando hasta la puerta del aeropuerto Juana Azurduy de Padilla. Larga la cola de los vehículos que buscan abastecerse de este combustible, que es el diésel. Un panorama similar se han advertido también en otros surtidores, el caso del surtidor Trébol, el surtidor de la parada Cochabamba, Mesa Verde, entre otros de la capital. Pero, miren ustedes, ahí está la fila que se ha formado acá en el surtidor Trebo. Nosotros acabamos de venir desde el lado de la Jastambo, y está prácticamente en la puerta, hasta la puerta en todo caso del aeropuerto, incluso girando hacia la avenida 6 de agosto. Así está el panorama, entonces, acá en el surtidor Ocaricuna, en esta jornada de lunes. Durante la mañana de este lunes 22, se registraron filas interminables de flotas interdepartamentales para cargar diésel. La fila comenzó en la avenida Montes, pasando por la avenida Perú, la avenida Armentia, hasta llegar a la plaza Riociño. Una verdadera locura. En horas de la mañana, la fila en busca de diésel llegaba hasta el puente de la cervecería. En la tarde, este panorama incrementó hasta la avenida Perú. Los transportistas denuncian que lo que tardaban en minutos en cargar, ahora se demoran varias horas. Antes era lo más rápido que se podía cargar, llegabas, cargabas, pero ahora, desde que había problemas del combustible, todos los días es, no es aquí nomás, en Santa Cruz, yo estoy llegando de Santa Cruz haciendo fila. Era llegar y cargar era antes, ahora ya tenemos que hacer fila ya. Ahora, ¿cuánto tiempo está haciendo fila ya? Ahorita yo bajé del alto, en el alto no hay, no hay nada. Si acabó en el surtidor quise cargarle, entonces van a hacer fila y tienen que bajar. La señora Celia Pati nos contó que su vehículo se detuvo a falta de diésel en Ovejuyo y tuvo que peregrinar en distintos surtidores en búsqueda de diésel para comprar 30 litros en un bidón. No hay Chasquipampa, no hay Cantután y aquí atrás en Costaúna tampoco hay. He tenido que venir hasta aquí para llevar hasta Chasquipampa. Ahorita me he comprado 30 litros. Con eso voy a poder llegar hasta el alto. De ahí ya no voy a tener tampoco. Los transportistas indican que las filas no solo se visualizan en La Paz o El Alto, sino en diferentes regiones del país. Sí, voy a Cochabamba, Santa Cruz, La Paz, Oruro y en cada ciudad es así lo mismo. No sé hasta cuándo vamos a seguir haciendo fila. Cochabamba, Potosí, lo mismo, todo el día que están haciendo fila en el surtidor. Si esta mañana está hablando el ministro, que no hay cola, dice que se fije cómo está. Mientras tanto, los choferes al salir de, en este caso, del surtidor de combustible en la avenida Montes, denunciaron que solo les dejaron cargar entre 250 a 300 litros de combustible. Sí, solamente 300 litros no hemos echado ahorita. ¿300 litros nada más? Sí, nada más, nada más. ¿Qué le dijeron? ¿Por qué? Para abastecer, según ellos, tanta movilidad, sí. Juliado no, 250 litros nomás nos ha indicado los administradores, o sea, los que atienden el surtidor. Lo que no nos cargan lleno, lo que debe ser establecido por ley, porque nosotros viajamos puro Santa Cruz, La Paz, y eso es lo más triste y penoso, que realmente el gobierno no se pronuncie nada. ¿Cuánto le dejaron cargar aquí? ¿Cuánto es el tope que ha podido cargar? El tope que nos están dejando cargar son 250 litros, que no alcanza realmente, ¿no? 300 litros, estaría en déficit, ¿no ve? ¿No les deja apurar? No, 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 no nos permiten porque es la orden de la ANH, ¿no? 300 litros. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias. Gracias. En la ciudad de Trinidad, no solamente escasea el diésel, sino también la gasolina. Tenemos otra interminable fila de camiones. Nos vamos hasta el distrito número 8 de la ciudad de El Alto, donde se registran largas filas de vehículos de gran tonelaje en busca de combustible. La fila para llegar a un surtidor que se encontraba camino a Viacha, iniciaba en la avenida litoral y concluía cerca a la avenida estructurante. Era larga. Llamaba la atención que los camiones y buses estaban sin sus choferes. Uno de los vendedores de la estación de servicios dijo que se quedaron sin diésel cerca de las 3 de la tarde de este viernes, que volverán con la distribución el sábado a partir de las 6 de la mañana. ¿20 minutos o 30 minutos? ¿Hace 100 nomás? Sí. ¿Uy, estaban vendiendo hoy normal? Normal estaban vendiendo. ¿Y ahora los choferes los han dejado los camiones? No, ahí están. Ahí creo que están durmiendo. ¿Van a dormir? Sí. ¿Mañana les llega otra vez el 10? 6 de la mañana, 5 de la mañana llega la cisterna. En el surtidor de la avenida Néstor Galindo se tenía una larga fila de camiones. Un chofer contó que durmió en la cola el jueves por la noche. Esperaba este viernes cargar el diésel. Salió la cisterna por el combustible a la planta de Sencata y retornó vacío. Le comunicaron que no se contaba con reserva, que el sábado iban recién a distribuir. No vendieron ni uno, ni un camión no han vendido, porque supuestamente no hay diésel en la planta, digo, y se ha vuelto el cisterna de aquí del surtidor, ha vuelto vacío y recién, y tiene factura comprada ya, pero no lo han entregado del combustible en yacimientos, entonces se ha vuelto vacío, está aquí vacío ahorita, pero nos ha dicho que para mañana va a sacar diésel. En otro surtidor, en Ciudad Satélite, donde los choferes suelen establecer fila desde la avenida del policía, no se ofrecía diésel. Tampoco se presentaba una cola de camiones para acceder al combustible. No tend�ía una carga de camiones para manter la compartida. Tampoco se presentaba una cola de camiones para acceder al suelo de traficos, causados con el huma. Te acabamos el fuego. Tampoco se presentaba una cola extendida al suelo superior, asegurada denight la granja que nos hacinado. La bola de moastrager zabrima se aplicó de moastra. No creo que ya tenemos una bomba DIS growna por el futuro. Gracias por ver el video 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 Potosí se encuentra en la misma situación Gran escasez de diésel en los surtidores Donde además los choferes se quejan por la inseguridad Señalan que ellos son los que sufren las consecuencias Consecuencias Para hacer la fila Para hacer la fila lo que nosotros sufrimos las consecuencias ¿Qué tiempo usted ha estado en vida? Estamos desde el medio día de ayer Como a esta hora Nos recorrimos y aquí quedamos Y ahora sigue hasta esta hora lo mismo ¿Y no sabe quién le ha ido a cenar? No, pues no Él ha ido a cenar Yo he sentido un golpe nomás Un golpe yo pensé que No sé qué habrá sido Un golpe fuerte ha sonado Y yo agarrado Yo me he bajado Pero yo vine hasta esta bolqueta No vine hasta aquí Porque claro Unos borrachos estaban Uno hay veces Miren lo que es la consecuencia Que uno pasa Porque uno ni siquiera gana para eso Uno hay veces Miren cuánto Para mí se está costando Ahí está original Está costando arriba de unos mil Mil quinientos Está costando Entonces eso Lo que uno mire No, pues también Es bueno también Tienen que hacer algo Pues por esto Porque tampoco uno puede estar así Miren Hay veces uno también Trabaja del día también Cuando uno no va a cumplir con la carga También hay veces A uno le pierde también la carga A uno el flete Entonces hay veces Eso es lo que Miren la consecuencia Ahora mira el compañero Lo que aparte más se gana eso Y tampoco puede ser así De esa forma No Pero a veces uno Aparte lo que Uno poco se gana Y a dónde más va a ir Eso también Mira ya no La verdad Con eso ya no corta todo Ya pues a nosotros Ya no hay Ya no hay Ya no hay la ganancia De nosotros A nosotros tampoco Nadie nos descuenta A nosotros Como conductor Como chover El dueño no nos va a decir Hay veces claro Que nosotros No vamos a estar bien Con el vehículo En el momento Vamos a cenar Y entonces Casi como a las nueve Diez de la noche De la noche al cenar Y entonces Miren no Tampoco La verdad Yo he sentido Me estaba coqueando En mi cabina Yo porque estaba con mi hijo Yo estaba coqueando En la cabina Pero he sentido Un golpe fuerte ¡Pum! Y me he bajado No vine hasta aquí Y yo Hasta ahí Hasta la bolqueta Vine No, no, no He sentido el golpe Pero de ahí Cuando Estaban unos changos Por allá Por el frente Estaban peleando Pero agarrado Miren La consecuencia El compañero Cuando llega Me dice ¿Usted no ha visto Un doente? Me dice No, yo no he visto Nada ¿Qué va a hacer? Le voy a ver Todos sus parabrisas ¿Qué va a hacer metido? Meme es un perjuicio De definitiva ¿Cómo? Es un perjuicio Exactamente Para todos Es un perjuicio Porque hacer la fila Y aparte de esto Mira ahora Después En vez de ir a trabajar En eso todavía Tienen que ir a preocuparme Todo eso ¿Viste? ¿Usted es de acá? ¿Directo? Claro Soy de acá Pero igual Por más que soy de acá Todas son las consecuencias Mira Para todos No solo Si o si Tenemos que dormir Mira Y lo que Tenemos que dormir En esa cabina Que no tiene Ni camarote Nada Las posibilidades De hacer Para dormir Hay que hacer Cualquier modo Y eso Mira lo que te rompe En el parabris Total inseguridad No hay seguridad acá Lo que pena A los actores Que se exponen En los choques En los cabines En los cabines En los cabines En los cabines La verdad Muy preocupado Y todo lo que está pasando Y no sé Si ustedes Vean ahí En los canales El ministro Dice que Hay normal combustible Aquí en Potosí Si usted ve Todos los sustitutos Tienen ese tipo de fila Y hasta casi un mes Este problema En Cucho En todo el lado De verdad Es muy preocupante No sé cuándo Se va a dar solución Mira como decía El compañero Qué perjuicio De verdad Debemos al banco Tenemos que trabajar Y esperar Dos o tres días Por cumplir No da De verdad Debería dar de una vez Solución al presidente Es muy preocupante De verdad Yo ya estoy Ante ayer Ya vine Ayer todo el día Hoy Ya tenía Aquí Sí No compañero El lingual Justo ayer Un poquito Avanzó Y se cortó Y cada rato Tiene que arrancar Combustible Comido Todo eso Nosotros no somos De aquí Yo soy del campo Entonces Peor con eso ¿No? ¿Y dónde está Comiendo usted? Nosotros aquí nomás Compramos comida Así nomás estamos La verdad Muy preocupante No sé cuándo Esto se va a solucionar Y es otro problema De esto Mira Los otros Parabres Apartan Robando Cosas Es muy preocupante Claro Si no van Pues se le sacan Los cubos No hay que descuidarnos Para ningún momento Porque igual sacan Baterías Pues hay que estar En la movilidad Es el problema De una vez Debe dar solución No sé cómo se puede hacer De verdad Muy preocupante Y es lo que a uno La rabia Hacen las declaraciones Diciendo que el combustible Está normal Pero es mentira Ustedes verán En todos los surtidores Este tipo de fila Todos los surtidores De verdad Es un La verdad La pena Muchas gracias En Santa Cruz Los camiones cisternas Están varados En la refinería Palma Sola Esperando ser abastecidos Muy buenos días Compañera Nos encontramos En la refinería Donde se registran Largas filas Aquí para conseguir Combustible Están esperando Desde el día sábado Para poder cargar Combustible En estos momentos Vamos a conversar Con uno de los choferes Para ver Cuál es su molestia En estos momentos Buenos días Buenos días Comenta ¿Desde cuál día Está haciendo fila? Desde el día sábado ¿Qué le han dicho adentro? Nos han dicho Que esperemos Para poder ingresar A descargar Porque supuestamente Están llenos los tanques Y no hay campo Para descargar ¿El día de hoy Se han pronunciado? ¿Qué le han dicho? Nos dijeron Que esperemos Nomás Hasta que nos toquen El turno Para ingresar A descargar Muchísimas gracias Como estuvimos Escuchando Los choferes Están molestos Porque desde el día sábado Están esperando Otros están haciendo filas Desde muy tempranas Ahora desde la mañana Asimismo comentarles Que también en La Paz Y en Cochabamba Se registran Largas filas En los sortidores Porque también No han podido Cargar combustible Occhabamba 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 Gracias por ver el video. Para terminar nos vamos hasta la ciudad de Tarija, donde los choferes realizan largas filas por horas sin llenar sus tanques. El surtidor Takurandi de la zona de Morros se quedó sin combustible. ¿Qué ha pasado? ¿No hay diez? Miren, estamos toda la mañana aquí, ahora se acaba hoy, hasta mañana. Nosotros tenemos que ir a un nuevo viaje. Es todos los días el mismo problema, el pan de cada día es hacer cola para el diésel. ¿Y ahora qué vas a hacer? ¿A buscar otro surtidor? No, solo hay que ver la manera porque tienes que oír todo de viajar. Y lo preocupante es que lo que miente el gobierno es que el ministro de Educación dice que es normal a nivel de la ciudad. ¿Y es costa hasta que no hay? No, todo es todo lo mismo. ¿Y ahora qué va a hacer? ¿Buscar o no va a viajar? Eso va a tener que hacer. Pérdida económica para usted y su familia. Así es. ¿Se permite tener los pasajeros que hay que comprar tener los pasajes? No, buscan su bus, hacen todo, pero es ya un problema para la empresa. Pero usted por el diésel va a perder por no viajar. Claro, así es. Y el gobierno dice que siempre dice que no hay cola para nadie en todo el país hay cola. O sea, el gobierno es mentiroso. Bueno, ahí podemos apreciar un conductor. No hay diésel y bueno, buscar cargar en otro surtidor y bueno, con la pérdida que esto le genera. Como señalábamos en un principio, Bolivia se encuentra en estado de coma. Es necesario actuar rápido para preservar la vida y las funciones económicas. El coma no suele durar más de unas semanas. Después de este tiempo se puede quedar en estado vegetativo duradero, lo que se conoce como estado vegetativo persistente o con muerte cerebral. Lucho Arce está llevando al país a la peor crisis de su historia. Dios salve a Bolivia. Esto es Cabildeo Digital. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!